Bueno, vamos a ponernos serios, aunque no sé qué tan serios, la verdad, ya con todo esto que está pasando entre Domínguez y Pamela Franco. Nuestras cámaras fueron a buscar a Pamela Franco precisamente para preguntarle qué opinaba acerca de haber dormido con el enemigo todos estos... ¿Cuántos hay? Cuatro años, ¿no? Bueno, lo que haya durado. Intenta sonreír mientras trabaja, pero claramente la procesión la lleva por dentro. Pamela Franco se refirió a la comunicación que tuvo Cristian Domínguez y la esposa de Cristian Cueva, Pamela López. De hecho, sabemos que estás un poco afectada y disculpa la intromisión aquí en el estudio, pero quería saber qué tienes que decir respecto a eso, todos los audios que se han revelado. La verdad que lo que tenía que decir ya lo dije y yo creo que ya ahí se tuvo que haber terminado toda esa historia. Ahora lo que salgan, lo que se diga, terceros, yo ya no tengo nada que ver y yo me quiero mantener al margen porque estoy enfocada sinceramente a mi trabajo y a mi hija, que es lo único que me importa. Está agotada de que día a día salga información y se recuerde un error cometido hace cinco años. Pensé que esta historia de hace más de cinco años, o sea, ya con lo que salí contigo en la entrevista y dije todo lo que tenía que decir iba a terminar, pero continúa. Y la verdad es que ya no sé ni siquiera qué pensar, me siento sinceramente confundida y mal porque ya esto ataca un poquito a mi parte privada, porque quiera o no involucra al papá de mi hija. Sabía que las intenciones de Domínguez en esta comunicación no eran buenas. Yo creo que la persona involucrada debería salir y decir su verdad, la verdad en realidad porque yo tendría que decir muchas cosas, pero lo que yo menos quiero esto es que se alargue. No entiendo la intención, no entiendo el porqué. No es un buen momento, sinceramente. Bueno, es verdad, esas cosas tendrías que aclararlas él, ¿no? Tendría que aclarar él, pero en todo este tiempo, digamos, Pamela, ¿ha habido algún acercamiento por parte de Cristian Domínguez hacia ti? Mira, yo he tratado y he puesto de mí por sobre todo ser mamá y te lo dije ese día en la entrevista, pero yo creo que para todo hay un límite y siento que ante todo yo voy a ser mamá y lo primero que voy a cuidar es a mi hija. La cantante negó que haya hecho comentarios racistas en contra de Cristian Cueva. Las personas que me conocen jamás saben que jamás yo utilizo esos términos. Aparte, soy provinciana, mis orígenes son serranos, soy serrana, mucha honra, tengo mis raíces bien plantadas, amo mis raíces y yo jamás me expresaría así de nadie, por más me hayan hecho daño o no me hayan hecho daño. Esas no son mis palabras y eso quiero que por favor quede bien en claro y que espero que ese punto de verdad, o sea, espero de verdad de corazón que la persona en mención lo toque y sea sincera porque eso no es verdad. Aseguró además que la han crucificado, pero se ha dejado de lado las denuncias contra Domínguez. Tampoco soy de hierro y tampoco me voy a quedar aquí esperando que todos los golpes sean directamente hacia mí y los demás salgan como si nada. Porque si bien es cierto, María Pía, yo me senté contigo y dije lo que tenía que decir, admití lo que tenía que admitir y pedí perdón, así me crean o no muchas personas. Yo lo dije de corazón y yo creo que ahí es donde terminaba toda esta historia y el fin y ahorita por donde ya se está yendo es algo que ya se desliga completamente de mí. Pese a todo, Pamela quiere seguir dedicándose a su carrera y habló del sabotaje que sufrió recientemente en Trujillo. Encaminándome, obviamente, pues, ¿no? Concentrándome en lo que realmente ahora me tiene que importar y yo la verdad que quiero mentalizarme en eso, nada más. Y quiero dejar atrás todo lo malo y enfocarme en lo único bueno que tengo en mi vida que es mi hija. En Trujillo han querido evitar tus conciertos, ¿no? ¿Sientes que hay una mano negra ahí? No, la verdad que prefiero ya evitar hablar de ese tema y voy a seguir adelante, siguiendo a trabajar, a trabajar, a trabajar y nada más. ¡Suscríbete al canal!